Hola chicos, un saludo, soy Malcaide y bienvenidos a mi nuevo vídeo Un saludo también desde mi casa ya que me podéis ver Y este va a ser mi face reveal, como dicen, mi primer vídeo con webcam Y va a ser, hablando de este deck, el que estáis viendo aquí abajo Con el gigante montapuerco, es un vídeo que ya había hecho hace un poco Y me acaba de llegar la webcam y dije, bah, si me ha llegado la webcam la tengo que hacer de nuevo Aunque me cueste un poco más de trabajo Creo que va a quedar más guay Así que la idea además, además, esto no es la única novedad La otra novedad que tengo es que voy a jugar un par de las partidas en vivo Quizá una, quizá dos, dependiendo de cómo vayamos de tiempo Y aparte de eso, como siempre tengo guardadas unas partidas que son interesantillas Y que os puedo hablar de cómo ha ido la cosa, de estrategias y tal Así que voy aprendiendo la primera, antes de que lo ponga en pantalla Para que no veáis cómo ha quedado el resultado Ya que sabéis que de vez en cuando pongo partidas que no he ganado, ¿vale? Con la idea de que puede que sea interesante Y esta es contra el gigante, o sea, sorry, contra el golem El típico deck de golem que ya estoy convencido de que habéis visto todos Es el de golem con baby dragon, con el rayo, como veis ahí el mega minion Y por suerte no empieza con colector, ya que eso me podría haber costado bastante Es una partida bastante chula porque tengo las de perder Como no tengo ninguna estructura, no tengo ni tumba ni nada De hecho tumba es un buen counter a rayo Y así que estoy empezando yo con mi gigante desde atrás Como hago siempre Y tengo a esa mosquetera ahí pegando Pues en la que me tiene que matar ese golem Se piensa ponerme un rayo Pero decide acabar defendiendo El featherlight, realmente es un jugador bastante conocido No sé si sabéis quién es Jugaba antes turno de Brenchon, etcétera, etcétera Y pongo ese gigante para distraer ese baby dragon Mientras esa mosquetera, como siempre en mis decks Hace un montón de trabajo Y por fin le mete un rayo que la deja bastante hundida Entonces consigo meter ese montapuerco delante de los minions Aún así, él con su mega minion consigue defender bastante Pero su torre ya está en la posibilidad de matarle incluso a bola de fuego En el tiempo que queda Así que voy a ir a segunda torre porque yo sé que ese golem No lo voy a poder frenar Ese golem haga lo que haga Si hace un push bueno en overtime No lo voy a poder frenar Así que yo tengo que subir un poco la velocidad de la partida Y ir con el gigante a por la segunda torre Ya que como podéis ver su rotación Él no tiene cosas demasiado buenas para defender Aún así, pone el baby dragon muy bien La colocación es muy buena ya que la mosquetera no lo puede pegar El gigante hace un montón de daño Pero no tanto como me hubiese gustado a mí Aún así, haga bien lo bueno O sea, me voy a poner el colector Y voy a intentar hacer un segundo ataque con un espíritu de hielo Para congelar ese mega minion que sabía que venía Bueno, si venían los minions mejor Pero los acaba de jugar Y estoy en una desventaja del exil con un colector puesto que yo sé que no voy a poder aguantar en overtime Así que mi idea es poner ese gigante a tirar esa torre de la derecha Y todo lo demás para que tira la torre de la izquierda Mi torre de la derecha de abajo está ya muerta O sea, eso no lo voy a poder defender en el tiempo que queda Pero él con su deck, con lo lento que es, no va a poder tirar mi torre de la izquierda O sí, vamos a ver Vamos a ver cómo van a ir las cosas Ese golem lo intento defender Pues al menos para hacerle gastar el rayo y tal Y a mí lo que me va a hacer falta ahora mismo es distraer O sea, pongo ese montapuerco Para por si la bola de fuego luego me va a hacer falta Voy a tener que echar un zap ahí Porque con el tronco y tal alentece todo Y por mucho que me tire la torre de la derecha Él no va a poder llegar a hacer el daño suficiente En la torre de la izquierda para poder ganarme Así es como hay que jugarle a veces estos decks, chavales O sea, si hacéis una torre Y pensáis en, va, voy a hacer un poco más Gigante desde atrás A ver si consigo defender Luego la segunda, no Este deck no va a poder defender ni eso, ni ese hueso Ni ningún beatdown de ese tipo Así que tenéis que ir a dos torres, a tres torres A todo lo que haga falta Vale, la segunda partida Vamos a ver si la ponemos en pantalla Es contra el nuevo Zapbait, ¿vale? Bueno, Zapbait Quien lo llame Zapbait, Lockbait Realmente, ya que Zap está bastante muerto En ese sentido Y es una partida en la que empiezo bastante mal En cuanto a jugando bastante lento No ajusté, como os estoy diciendo que hay que ajustar En un principio Tenía una buena rotación Tenía el gigante con los minions Con los esqueletitos Pero si me hacía falta la bola de fuego Tenía casi el mejor ciclo que se puede tener con ese deck Aquí me tanquea un poco el daño No me importa demasiado Y voy a ver que es lo mejor para ese caballero Que es la mosquetera Así que meto esa bola de fuego ahí Para matar a la princesa Y no me esperaba ese inferno Realmente no... Ya no pudo llegar Por mucho que zapee Por mucho que haga cosas raras No voy a poder llegar en ese ataque Así que decido usar los esqueletitos Para que tanqueen un poco al caballero Y al inferno Y que tenga la mosquetera Pegando lo suficiente para matar ese inferno Vale, aún así El intercambio no es demasiado bueno para mí Así que tengo que usar el Zap aquí en defensa Que ya sabéis que aún así pegan los goblins Pero me da igual gastarlo Porque el inferno también está fuera de rotación Así que cuando él llegue al tiempo A ponerle inferno Yo voy a llegar a tiempo A tener ya ese Zap Aquí con el espíritu de hielo Lo pongo bastante bien Para congelar todo La idea es poner la mosquetera Y matar a ese caballero Y la pongo mal La pongo fatal Ya que al final No llega a pegar Y no solo que no llega a pegar Sino que se adelanta Al gigante Y es un desastre total en mi ataque Mi rival acaba gastando Un cohete Que... Que bueno Le sirve suficiente Para con su goblin gun Poder limpiar todo Para que ese barril No acabo teniendo nada Es aquí donde digo Yo en la partida Vale, ya está bien Vamos a cambiar de velocidad Que esa torre a la derecha Me la va a tirar Así que hay que ir A más Ya la defensa Ya no va a poder ser Así que vamos con el gigante Llegando muy bien En el tiempo de partida Que el overtime Va a llegar Cuando a mí me va a hacer falta ¿Ok? Y pongo la mosquetera En el sitio Perfecto, perfecto Con un poco de suerte ¿Verdad? Para que pueda Ponerse detrás del gigante Pongo el montapuerco adelante Por mucho que ponga inferno Aquí ya da igual El espíritu de hielo está ahí El Zap lo tenía ya en la mano Ahí estoy listo para zapear Todo lo que haga falta Y una vez que me doy cuenta Que no va a hacer falta Porque el montapuerco Está full de vida Voy a la segunda torre Sabiendo que él no tiene No tiene flechas Aún así con el espíritu de fuego Consigue hacerlo Defender Pero defender Es una palabra muy fuerte Porque por un lado Su torre de red Estaba ya cayendo Por otro lado La de la derecha Estaba cayendo Y en fin Le hice un push Que él no podía No podía frenar Y eso es lo que no hay que Dejarme hacer Que es lo que hizo él Dejarme hacer un push lento Él ahí con la princesa Que si no sé qué No, tienes que subir De velocidad Cuando no puedes frenar Un push grande Que es su caso Así que Dos partidas ganadas O sea Si me preguntáis Cómo va contra la Bajón Porque la Balloon Es lo que me decían En los comentarios Del vídeo antiguo Del vídeo de HawkCiclo De cómo funciona Contra Contra la Balloon Pues mal Mal Cada A ver Cada deck Que no tenga estructura Como este O que tenga un cañón Contra aire Pues va a ir mal O sea No podéis pensar Que va a ir bien contra todo Porque si no Todo el mundo lo estaría jugando Es un deck Que funciona Contra el 70 80% de las cosas Contra 50 bien Contra 30 más o menos bien Y contra 20 Pues está contrado Si veis mucho Lava Hound Y vais a jugar este deck Poner En vez de esqueletitos Una tumba ¿Vale? La tumba Por un lado Distrae bastante bien A la Balloon Al Golem Le viene muy bien Tener eso Porque Y Lo más importante Es que Es inmune Entre comillas A rayo ¿Vale? Un rayo A ese deck Pues mata la tumba Aún así salen los esqueletos Tienen que echar el lock Son 8 elixir Y ahí si no puedes aprovechar Esos 8 elixir Que él ha gastado Para matar A 3 Es que no No estáis jugando Demasiado bien En cuanto a esa defensa ¿Vale? Así que vamos a ir A una partidita Vamos a pedir aquí Un poco de Un poco de este chaval Y vamos a echarle Un challenge En vivo A ver como va quedando ¿Vale? Supongo que voy a comentar Bastante mal Porque no estoy muy acostumbrado Pero Vamos a ir a ello Vamos a ir a ello Veo que se está Lareando un poco La pantalla Teniendo en cuenta Que tengo una rotación Bastante mala Acabo haciendo Un ataque Un ataque con ello Relativamente malo Y me va con Con un mega minion Que Uy 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 Ese colector Me puede liar Bastante la partida Así que tengo que Hacer un segundo ataque Aunque no me haga gracia No sé si guardarme el zap O poner los minions Creo que voy a optar Por guardarme el zap Por si ponen Eh ¿Qué va a poner? Bueno realmente Nada igual Vale El zap ahí Va a matar Esos esqueletitos Para que le cueste Bastante más Uy 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 Esto se lía Esto se lía Bastante Vale Vamos a ver si la mosquetera Puede limpiar esto Ok Que no tiene pinta Y a ver si Estos minions Pueden hacer algo Nada Lo sacado poniendo mal Ese mega minion Ese mega minion Chavales Ese mega minion Me ha costado Me ha costado Un montón Vale Y obviamente pone Ese baby dragon Ahí que tengo que distraer Aunque no tengo nada Con que matar Esos golemitas Y En general La partida se me ha liado Bastante Por mi propia mano O sea no estaba No lo jugué demasiado bien En cuanto a Vale Pues gastarse ese rayo Teniendo en cuenta Que esa torre Estaba medio caída Es bastante error Ok Y mi idea es A ver si puedo Aprovecharlo Esperando que no tenga Esperando que no tenga flechas En overtime Es que tiene Muchísima ventaja El exil Es que tiene Muchísima ventaja El exil Tengo que atacar Con este pibe Que no es demasiado buena idea Va a aparecer Un mega minion Nada Tiene muchísimo Muchísima ventaja El exil Vale Vamos a ver Si puedo Vale Está intentando Ciclear Va a intentar Defender Lo que es Bastante raga Se debe guía Lo mínimo Vale Ok Ese rayo Es malo Esa torre cae Y con un poco De suerte Va Al colector No No van al colector Vale Pues hay que poner El gigante ahí A que vaya Al colector Y Intentar que esa mosqueteca Me dé un poco de valor Que no ha sido el caso Vale 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 Pues No pinta demasiado mal O sea No pinta bien Obviamente Pero podríamos haber estado En muy Muchísima Peor Situación Vale Vamos a usar Esa bola de fuego Para que son minions No estén en la partida Y Ya con la idea Y a ver si puedo mandar No 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 Ah Vale Entonces Empecé con una rotación Bastante mala O jugué bastante mal O sea Tenía el monta Empecé con el monta Y tenía que haber cicleado Para que buscarme El gigante Así que Esa partida en general Son complicadas de ganar O sea Como dije antes Si no tienes ninguna estructura Empezamos igual En la segunda partida Si no tienes ninguna estructura Es Es bastante complicado Defender Defender al golem Si no juegas Demasiado bien Me hace falta aquí La mosquetega O algo más No sé por qué empieza así El chaval Ya que lo mínimo Si me va a este lado Empieza con flechas Vale Aquí va a tener Inferno Y Ejército de esqueletos O no O tiene eso Que Ah Que mal zap Bueno No tan mal zap Pero puede haber sido mejor Puede haber sido mejor Ahí me la jugué Me la jugué un poco Porque no tengo el exil Para echarlos Al instante Y aquí a no ser que ponga un minero O algo así Esa mosquetega Se va a quedar en nada Así que contra Tres mosquetegas Hay que tener mucho cuidado Para ponerlas así Apiladas al principio De la partida ¿Vale? Porque Si es como en mi caso Uy 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 Vale Pues ya sabéis Que no puedo usar No puedo usar Mi Mi gigante Hasta que no vea ese peca O incluso entonces No es demasiado buena idea Usarlo En este caso Lo que voy a hacer Es intentar Matar ese peca Lo más bacato que pueda Vale Esa Esa valquíria No tiene ningún sentido A él le hacían falta Las flechas Que las tiene Y no las usó Aquí Me gustaría poner más El gigante delante Porque teniendo en cuenta Que no me daba la rotación Pues voy a tener que valerme con ¿Qué hace con eso? Qué raro lo que está haciendo Este chaval Vale Pues ese hielo Se ha quedado en En nada Bueno en nada En sentido de que No le ha hecho Lo que le tiene que hacer Que es defender Esa torre está muerta Tiene un gigante ahí Bastante poderoso Ya que no tenía Ni de coña Siete del exil Para poner un peca Y una vez que lo ponga Como ha sido el caso Podéis ver que Ya como que da Un poco de igual En cuanto a esa torre Porque Teniendo en cuenta Que mi deck Es bastante rápido Voy a ver si le esfuerzo A ese Me gusta hacer El espíritu del hielo bien Y este no ha sido el caso Vale aquí Un poco de montapuerco Más que nada Para distraer Un espíritito Vamos a poner aquí Otra mosquetera Y Estoy esperando A que ponga Su mosqueteras Que ahí van Vale Una bolita de fuego A tiempo Vale Por mucho que Que me lo defienda Bastante bien ahí No importa Porque como podéis ver Ya he ganado En cuanto a su deck Un poco raro O sea El Peca con Peca con Con Tremos que tengas Es una buena idea Si puedo Coger Como ha sido el caso La valquíria Con el gigante Y esos esqueletitos Me dan todo el valor Que pueden Y la defensa En general Es bastante fácil En este caso Entonces Como que no me ha quedado Demasiado bien La segunda partida Porque el rival No sabía que hacía Y teniendo en cuenta Que tenemos un poco de tiempo Pues voy a poner Voy a poner una más ¿Vale? Voy a poner una más A ver si nos toca un lava A ver si nos toca un lava Y podemos Podemos Pues Ver lo que puedo Ajustar En ese caso ¿Vale? Vamos a ver Una última parte en vivo Con Con este de Quito Tengo el gigante Con un tal Luis De Viking No sé si gastarme esto Voy a defender aquí Aunque quizá No tenía por qué Y empiezo con el gigante Y sobre todo Cuando es al principio Es buena idea calcular Con Vice del Exit Yo he tenido ya Dos intercambios Tengo el gigante puesto Y aquí A ver si consigo hacer Esto bien Vale, vale, vale Pues esto no tiene buena pinta Esos Esos Goblins Van a hacer Un montón de daño ¿Vale? Lo que no significa Que yo no pueda Devolver Uy, uy, uy Esa princesa Tiene que haberla desplegado Tiene que haberla desplegado Uy, uy, uy La princesa Qué mala Ha tarjeteado Vale, eso tiene muchísimo Eso ha sido suerte Por mi parte O sea, no tiene más Eso ha sido suerte Sin más Porque Vale Porque no defendí demasiado bien O sea, no te quedé demasiado bien En este caso O sea, por mucho que gaste el zap Yo no iba a usar el zap Aún así Para defender esto ¿Vale? Porque no es buena idea Pegan igual que con los esqueletitos Así que si Si hace lo mismo Con el Con el caballero Va a tener que ser Con los minions ¿Vale? Tengo que guardarme los minions Tengo que poner un gigante Que con un poco de suerte Va a pasar solo ¿Vale? Vamos a poner el montapuerco Solo para cambiar un poco Subir un poco la velocidad Y... No me equivoco Porque Acabo poniendo una inferno Que contra el gigante Hubiese funcionado igual Y ahora no lo va a tener Para poner Un buen gigante Ha gastado el caballero también Lo que es bueno Bueno, bueno Dudo mucho que intentase Sí Supongo que quería poner la princesa Y no tiene ahora mismo Lo que le hace falta Para frenar esto Esas bolitas de fuego Pues no van a darle los minions Y esos minions Van a hacer Muchísimo daño Y no solo eso Sino que Ha gastado toda su defensa Tengo un ciclo de ataque Y él no puede O sea, él no tiene lo suficiente Para poder Defender Incluso mi counterpush O sea, lo hace Lo ha hecho bastante bien Pero que se ha gastado el caballero Que es el que le hacía falta después Como Como habéis podido observar Y... Mi idea es Ya... Iba a meterle bola de fuego Digo, me quedé un poco sin el exir Y casi que mejor Porque aquí le puedo meter Dos gigantes Y nos quedamos Tan a gusto Vale Aunque ahí tiene que haber zapeado En vez de meter Todo lo que he metido Pero bueno Vamos a meter La bola de fuego Para tener El mínimo de daño Uy, 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 uy Esto no tiene Demasiada buena pinta Porque Posiblemente Tenga Ahí está Lo que no significa Que yo no puedo hacer El ataque en ajinata Como lo llamo yo Que es Echar gigante Con toda la basura En el medio Y... Y ya está, vale Entonces Contra el lockbait Ya lo he visto antes Defender Con el zap Ya Tal como está el zap Pues no es la mejor idea Es mejor Atacar Vale, pues Mandando caritas y tal Es mejor Pues llega dos torres Y ya está Poder haber defendido mejor Al final defendí Un par de De barril en mal Una princesa Que se me fue Tuve suerte al principio Pero aún así Teniendo en cuenta La partida que visteis También en vivo Supongo que la habría ganado Así que Muchas gracias chavales Por ver este vídeo Comentarme De verdad que me leo Casi todos los comentarios Aunque últimamente Está habiendo bastante Los que van de estrategia Y tal Los intento responder Si me preguntáis Cómo va un deck Cómo va otro deck No os puedo ayudar O sea Si preguntáis cosas Sobre mi deck En específico Os puedo dar Consejitos Y ya poco a poco Una vez que ponga Un directo Que posiblemente Sea este fin de semana Ya Ya vamos hablando Con más calma Sobre decks Así que Estados atentos Chavales Estados atentos A mi twitter Poneos el anuncio En mi suscripción Para cuando me ponga En directo Que lo podáis ver Ver Y Todo lo demás Que os haga falta Pues ya me vais avisando Así que Un saludo a todos De nuevo Y nos vemos En el siguiente Vídeo Slash Directo Chao Chao